Claro, bueno, respecto a lo más importante que es el estado de salud, el pequeño continúa internado en el hospital Noti en terapia intensiva con graves lesiones y múltiples lesiones, además, producidas por el ataque de esta jauría de perros allí en esta finca ubicada sobre Carril Moyano. Respecto a la situación procesal del dueño del lugar, que recordamos ayer dijimos que se encontraba aprendido, Ricardo Ganum, de 61 años, ayer también fue imputado por el delito de lesiones culposas, que era creo que la única calificación que más o menos se puede llegar a ajustar a este tipo de hechos. Habrá que determinar luego a través del cuerpo médico forense si las lesiones son leves, graves o gravísimas. Gravísimas ya está casi descartado, pero pueden ser leves o graves. Esto depende del tiempo de incapacidad que demande la recuperación de este niño de 5 años. Ahora, hay versiones contrapuestas, por lo menos entre lo que entiende la fiscalía y la primera reconstrucción que hace, y la familia. Porque la fiscalía, el fiscal Oscar Sibori, jefe fiscal del Este Provincial, ayer habló en Radio New Will, y lo que dio a entender es que, a ver, restan las pericias, pero él dice que las primeras manchas de sangre están ubicadas 150 metros hacia el interior de la finca, lo que podría suponer que el menor se metió a la propiedad privada y que allí es cuando fue atacado, y no que el perro salió, lo agarró y lo arrastró hacia el interior, como había surgido desde el entorno familiar y como sostienen desde el entorno familiar. Así que, bueno, entendemos que la familia también opina un poco a través de los sentimientos, pero la fiscalía se tiene que someter a lo que son las pruebas para definir la imputación o no de este hombre, que ya hay una versión preliminar, lesiones culposas, y veremos si recupera la libertad, es un delito escarcelable, veremos si recupera la libertad en los próximos días. Se vive una situación muy complicada, todavía siguen habiendo algunos ataques a esta finca, recordamos que en el momento del hecho incluso se cortó la calle, hubo piedrazos hacia el interior de la perdedad, hubo una manifestación, así que bueno, está bastante tensa la situación allí en Rivadavia, y ayer justamente hablaron algunos familiares, más concretamente los padres y el abuelo de este menor de 5 años, y esto fue lo que dijeron. Nosotros estábamos en nuestro domicilio y él estaba jugando con sus primos, enfrente de mi casa, hay un lote sin casa, y al lado, al lado de ese lote en el fondo hay una sequia que es donde juegan los niños, una sequiecita con arena, y se ve que este hombre ha tenido los perros sueltos. ¿Cuántos perros? Y aparentemente son 15 perros, pero 5 perros son los que lo atacaron a mi hijo. No los encontramos, y en eso que lo estaban buscando, atacó a mi señora, también le mordieron la espalda a los perros. Así que dimos con un callejón quedado enfrente de la casa de él, que donde ellos estaban jugando a 200 metros, está la casa. Llegamos a la esquina de ese callejón y estaba una zapatilla de él tirada, y de ahí corrimos, así porque vimos la casa, y cuando íbamos llegando, el hombre salía con mi hijo de su domicilio. Hacían 15 minutos que lo estábamos buscando al nene, y él no nos contestaba nada, escuchaba los gritos, estábamos al lado de la casa de él. Él estaba con una servilleta, haciéndole compresas supuestamente de alcohol en el cuerpo. ¿Qué intenciones tenían? No las sabemos. ¿Se esperaban en la finca? ¿Gritaban? Estábamos y no, los perros los atacaban a nosotros y él no salía. ¿Y qué hacía mientras tanto él con el nene? Estaba poniendo alcohol con pañitos, dice. La policía científica nos dijo que habían encontrado trapos con sangre en su casa. Se ve que él estaba haciendo eso. Como que no me lo quería dar y le dice a mi marido, dáselo. Y él, es que le estoy poniendo, dice que le sale sangre. Era tremendo lo que tenía y para él era como que si tenía un animal. Y lo único que pido es que mi nieto se mejore, que esté bien. Y después vamos a ver qué pasa con este hombre, que a ver si de una vez por todas se hace justicia, porque no es la primera vez que pasa esto allá. Ya tiene como 5 o 6 denuncias y lamentablemente supuestamente a él no le llegan ni una denuncia. ¿Y las denuncias, digamos, por los perros atacaron a otra gente? Por lo que yo sé, más o menos han atacado a otras personas. A una señora inclusive que ha habido en moto también la había hecho caer. Y supuestamente él se lavaba las manos y nunca le hicieron nada.